Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para acá, les espero que estén muy bien Si escuchan a él, es ella Ay la bebé, ay esa lengua Bueno, este, compré 8 paquetes de figuritas, 8 Los abrí y los dejé todos dados vuelta Es decir, no vi absolutamente nada Este, vamos a ir mezclando un poco A ver si hay suerte, no sé Este, tenemos 40 figuritas Literalmente 40 Así que vamos a ver que pasa Vamos a empezar con la primera Para empezar con el libro este La primera es, bueno ahí está El señor Andreas Cornelius de Dinamarca Bien, nos vamos a ir poniendo ahí A Andreas Cornelius no lo teníamos Así que bien, 603 Ojo tenemos un senegalés, no? Si, se llama Cara Mbog DJ Bueno, tenemos el segundo Vamos a ir con el tercero El nigeriano Ojanji Onasi Ahí está, jugador del Transporte, no sé qué de Turquía Tenemos, ojo André Silva Ahí está el compañero de Cristiano Ronaldo Jugador del Milan Ahí está André Tenemos a Akin Sisech De Marruecos Jugador del Ajax Primero de Marruecos creo Segundo Ahí está, tenemos a Disco Jugador del Real Madrid Al final en español Va, después de Diego Costa Que me había tocado Tenemos, Francisco Calvo de Costa Rica Celso Borges Vamos a ir haciéndolo rápido Porque si no se va a hacer eterno Miranda de Brasil Ahí estamos Brasileiro Miguel Trauco Renato Augusto De Brasil Ay, nos están empezando a tocar Brasil Vamos a sacarle por acá Luis Suárez La puta madre Ya lo tengo repetido Godín Ojo, dos uruguayos Ahí está Godín No lo tenía Ojo, Bertogen Jugador del Tottenham Nainggolan Vamos Al fin Nos están tocando Lindas carticas Carticas Carrasco Tenemos todo Bélgica Tenemos el arquero De Túnez El primer jugador de Túnez Que me toca Ahí está Tenemos un mexicano Héctor Herrera No sé si lo tengo Creo que no Creo que solo tenía Ochova de México Seguimos Tenemos Hoy está Enzo Pérez Segundo O tercero Segundo Argentino Creo, no sé Enzo Pérez Bien Seguimos Arquero Ruso Se llama Enfocate Enfocate Akin Feb Otro uruguayo más Gastón Silva Jugador independiente Tenemos a Sergio Romero Chiquito Otro argentino Vámonos Tenemos a Badelj Tenemos a Egipto El arquero Sí Va creo No sé Treseguet Se llama Que carajo Tenemos a Chafik De Marruecos Tenemos A un primer coreano Creo que es Dongwon Tenemos a Sassi De Tunes Tenemos a No, yo no lo puedo creer Gente Tercer Tercer La vez que me toco Ochoa Tenemos Al ruso Kudriashov Tenemos A Gabriel Torres De Panamá Perdón Panamá Al mundial Increíble Ojo que tenemos A David Silva Juego El City Ahí está El peladito El gallego Español Coño Ojo que tenemos Al Lindelof Vamos a ver Para acá Este es Brozovic De Croacia Tenemos varios Croatas Vamos a ver Tenemos una selección Acá Un equipo Y es de Irán No sé si lo tenía Este Me tengo que fijar A ver Uy 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 Leyenda 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 Pelé Oh Pelé Brasil Pelé Que hermosa carta Preciosa la carta De Moes Y se cambian Los cositos Hermosa la carta De Pelé Vamos a poner por acá Seguimos Tenemos A Agustinson Jugador de Werder Bremen De Alemania Tenemos el escudo De Suecia Y nos quedan estas Que son Pisek El del Borussia Thiago Silva Otro brasileño Del París Y el último Durmisi Del Real Betis Este Por ahora Que yo sepa Dos repetidas Que son Ochoa y Suárez Así que nada Gente No voy a estar Con el video Pegando todas estas Las voy a pegar Yo por mi cuenta Porque si no Va a matar Ocho días Y nada Si les gustó el video Dejen su like Abrí ocho O sea Si quieren que hablan muchas Dejen muchos likes Y comentarios Y nos vemos en el próximo Chau Chau